Hoy vamos a pedir que se establezca ya definitivamente una acción permanente y que la policía salga a las carreteras del país y que se militarice también las vías principales como son la vía Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, Guayaquil, Chivería, Manaví, Guayaquil hacia El Oro, Guayaquil hacia El Azuay. La inseguridad está azotando tanto al transporte de pasajeros, al transporte de carga. Muchos compañeros han perdido la vida. No hay puntos seguros, no hay una integración de chats. Hay medidas dispersas y hoy vamos a pedir no solamente para el transporte, sino para todos los ecuatorianos que se fortalezca la seguridad del transporte en todas las modalidades y en las carreteras del Ecuador y en las ciudades principales como el puerto de Guayaquil, por ejemplo. Tiene que tomarse decisiones a nivel de los ministros y sobre todo tiene que asignarse recursos no puede ser posible que los patrulleros de este país no tengan para moverse el combustible para custodiar las carreteras. No puede ser posible. Queremos saber específicamente el 3% del incremento al IVA en qué se está reinvirtiendo en seguridad. El incremento del SPAD que propusimos nosotros para que se reinvierta en seguridad. Cuánto se está invirtiendo. Pero nosotros no podemos seguir en esta situación de indefensión por las carreteras del Ecuador en donde todos los días hay atracos, robos y muertes, inclusive afectaciones económicas y físicas, que es lo más grave para el transporte ecuatoriano.